El Cielo 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 Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, Olvida todo y ven a mí, ven a mí, olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí, ven a mí que quiero hacerte feliz